No, no, por favor, un combate final con mechas, lo odio eso, espero que no sea así. Creo que estoy en la pista buena, es mejor explorarlo. ¡Uy! ¿Keyton? Sé que estás ahí fuera. No creerás tener el elemento sorpresa armando escándalo con ese armatoste. Sé lo que está intentando hacer, Eisenberg. Nunca funcionará. Tu presencia aquí es prueba de que lo que dices no es cierto. ¡Qué pasada! ¡Hostia! ¿Cuántos enemigos? ¡Vamos! 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 Esto es mejor que las clases de anatomía. También más asqueroso. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya es muy tarde, Peyton. He alcanzado el corazón de esta criatura. Llegas a tiempo para una demostración. Creo que voy a tener que dejar el meca de momento. Cuanto más tiempo tenga para experimentar con el aparato del Dr. Kovac, más claro está su potencial. ¿Escuchaste su explicación en algún momento? Usa la ETHERM como resonador. Y como tú mismo me dijiste, este NUSHI es la fuente definitiva de energía térmica pura. Creo que sería una antena perfecta. Veamos. Creo que si hago esto... Creo que por aquí no hay nada, ¿no? Voy a engancharme a ver a dónde voy. Fuuuuck. ¡Shiiit! 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 Vale, creo que ya podemos volver, ¿no? Quizás, ¿no? Vale, hostia... Debe bien con la niñeta que te he lanzado. Deja de tocar, ¿por qué toca? Ah, me abriste el ano ese. Espera, por aquí no había un... ¿O ya lo rompí? Ah, sí, lo rompí de antes. Creo que me vendría bien munición, pero vamos. Qué pasada. Creo que va siendo hora de volver. Vale. 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 cohetes y ametralladoras, ni siquiera sería una pelea, lo admito, esto no parece un combate muy igualado, bien, pues si quieres volver a ver la luz del sol, te sugiero que bajes, de acuerdo, pero con una condición, ¡Pyton no! ¿Tienes idea de lo que has hecho? He igualado las cosas. ¡Has aniquilado la esperanza de la Tierra! No ha funcionado. Esperadme si está colérico. Esto es maravilloso. Después de todo, tus amigos morirán. Fracasaste, Payton. Verás, coronel. Lucy, aún está vivo. Estamos en su corazón. Un momento, ¿qué intentas? ¿Ganar tiempo? ¿Para qué? Para una mala idea más. Mira, hostia, pero ¿qué componente es esto? Entonces el combate no va a ser mecha vs. mecha. Eso me gusta. No me gusta pelear con el mecha. Aunque mecha vs. humano es más jodido. Me parece que dañar esos grupos de nervios llama a los anticuerpos. Anticuerpos voladores que disparan. Venga, dispara, que campeón. ¡Vale! ¡Vale! Vamos a pegar el tentáculo. ¡Ah! ¡Ah, que jode, eh! Veamos qué ocurre si destruyo tu plataforma. ¡Eh! Mi plataforma no se toca. ¿Es este tu plan? ¿Quedar atrapado en esta roca desértica tras matar lo único que hace posible la supervivencia? ¿Tanto odias a los tuyos, Payton? Yo no soy de los tuyos, Eisenberg. ¡Vale! 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 que divertido Supongo que sabes que me queda un arsenal mucho mayor No puedes seguirme tan rápido Si estás dispuesto a cometer un suicidio absurdo ¿Por qué arrastrar a la raza humana contigo? Sigue ladrando, Eisenberg Aún no estoy muerto Bien Tengo que mantenerle alejado del mecha ¿Verdad? Neta, fallé Somos aliados, ¿no? Bien Vale, parece que sí Creo que debería coger munición dentro de poco Oye, a esto se le puede llamar acoso, ¿eh? Es suficiente, voy a poner fin a esto Tengo que mantenerle alejado del mecha Piensa en lo que estás haciendo, Peyton Estás luchando para destruir la mayor esperanza de la humanidad Todo por una mísera vendetta personal Me cansa ya oírte repetirlo de que en fin justifica los medios Tengo un par de amigos muertos que piensan igual Y yo tengo cien soldados de mecha en el fondo de un precipicio Que querrían llamarte hipócrita Me hago en la leche 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 ¿Qué? ¿Ya no te haces el bravucón? ¿Empiezas a asumir que no eres un héroe triunfante? Sabes perfectamente que Nevek vendrá por mí No apuestes por ello Creen que has muerto En cuanto salga de aquí Reconfiguraré la antena Podrías Si no fuera porque mira La ha hecho volar por los aires Es un farol Sin el repetidor Quedaríais atrapados aquí ¿Sí? Hogar, dulce hogar Madre mía ¡Hostia! Una varita mágica Pero qué cojón Es grande Te felicito Has logrado enfadarme Tienes coraje Como tu amiguita científica Pero también la maté ¡Vamos! No ganarás Te llevaré conmigo Contarás a Kamamucho Me arrastré durante lo que parecieron días Perdiendo más sangre de la que tiene un humano Nushi estaba muerto Había asesinado al dador de vida No sabía si alguno de nosotros sobreviviría ¡Jim! ¡Jim! Cariño, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La mayoría de las reservas de energía se usaron en volver a curarme O al menos lo que quedaba de mí Me lo agradecieron Dijeron que no les debía nada Pero no sabían lo que yo había hecho Como Soichi hizo antes Me dediqué a proteger a aquellos a los que puse en peligro Y ya sabes de Gale y Mira Juntos eran imparables Continuaron el trabajo de Soichi Y construyeron los primeros armonizadores Que imitaban a Nushi Purificando Etern básica para estabilizar Y prolongar la vida Gracias a ello sobrevivimos Pero sin Nushi para estabilizar el clima El planeta se hizo vulnerable a la terraformación Y a todas las pesadillas que llegaron luego Ni nuestros mejores esfuerzos pudieron mantener el planeta en secreto La tecnología del armonizador se convirtió en otro premio por el que luchar Cuando la unidad Crimson aterrizó Se convirtió en una guerra sin fin Gale decidió combatirles Yo intenté mantenernos ocultos y a salvo Pero nuestra lucha se prolongó durante generaciones Un legado de sangre a nuestros hijos Y nuestros nietos Lamento que esta sea la vida en la que has nacido Mi lucha termina hoy Espero que vivas para ver su final Perdóname No, por favor Jim ¿Restó un mon amí? ¿Restó un mon amí? Leros Esta... Si hay alguien que merece descansar en paz Es él Oguag Mi viejo amigo No temas Le enseñaste bien Las historias de mi abuelo son ahora las mías Mi destino depende de mí ¿Y si todo pudiera terminarse? Darle la vuelta a la tortilla y recuperar el planeta Tengo un plan Tengo un plan